A ver otro robote, eso es todo, ve nomás, mejor todavía que una fresita ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a jugar otra vez en la Free Cocktail Vean nada más, falta una fresita, los bonus están al máximo y yo creo que es un muy buen momento para aplicar la apuesta mágica, poderosa, increíble, magnífica Frutifantástica, le eché mil quinientos pesitos nada más Ay, hija de su pinta madre, estuve a punto de decirle no me quiero equivocar hoy, no puede ser, como todos los días me pasa lo mismo y luego Ay, 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 tiro desperdiciado, no va a salir nada porque esta no es la apuesta que tenemos que hacer Esta no es la apuesta que tenemos que hacer, te voy a regalar esos veintiséis pesitos para que veas Esos veintiséis pesitos de regalo, toma, para ti, con cariño ¿Que no los quieres? Que te los doy, que te los doy, entiéndeme Que te los doy, bueno, ya si me dieras, si me dieras los 100, te los acepto Bueno, si no los quieres, yo los acepto de regreso, no hay problema Ahora si amigos, vamos a hacerla bien, como tiene que ser Veintidós No me quiero pasar, no me quiero, ahí está, doce Lo logramos amigos, veintidós, doce y catorce Todos los días me está pasando de que me paso y me paso y me paso Entonces, como les decía, es un buen momento para hacer la apuesta máxima Digo, la apuesta máxima, no, la apuesta máxima yo creo que ya nunca la vamos a hacer Bueno, si la vamos a hacer, pero ya no tanto como antes Ahora la mejor apuesta para jugar a las maquinitas es esta amigos Esta es mucho mejor, nos va mucho mejor haciendo esta apuesta Que cuando le hacemos apuesta máxima, así que Pues tenemos que aprovecharlo, ve nomás Uy, ve nomás, ve nomás Y aparte si dobláramos dos veces nos llevaríamos un buen premio Pero no lo voy a arriesgar Amigos, falta una fresita para el acumulado Viene siendo esta de acá Así que a ver si nos la podemos llevar Mira nomás, un premio al doble Amigos, hoy anda de buena la Fruit Cocktail, eh Hoy parece ser que anda muy de buena la Fruit Así que tenemos que sacarle provecho Le echamos nada más mil quinientos Cien pesitos menos de lo que normalmente le echamos A ver, vamos a doblar este Uy, se alcanzó a pasar Nos lo sacamos amigos Pasa, 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 pasa a la derecha Venga Premiocillo más Cien pesitos más Tenemos ganancia amigos Le vamos ganando Desde el principio le hemos ganado Parece ser que hoy va a ser un gran día en esta máquina Esperemos y así sea Como les he dicho algunas veces A veces tenemos días muy, muy malos En los que perdemos, perdemos, perdemos Y otros días no paramos de ganar Hoy está siendo uno de esos días En los que estamos ganando, ganando, ganando Tenemos mil cuatrocientos pesitos A ver, ya le estoy perdiendo Ya le estoy perdiendo Pero acabamos de comenzar Así que Tranquilito No pasa nada No pasa nada ¿Fresa? No hombre, ¿cuál fresa? Si está re lejos Bueno, re lejos A la vez cerca Pero tan lejos Hija de su madre Pensé que me lo iba a llevar Amigos Les voy a decir que Ahorita estamos jugando en esta Free Cocktail Pero al rato me voy a lanzar a la otra Free Cocktail Y vamos a volver a la otra Free Cocktail Y a la Lotería Mexicana Y les voy a decir algo Van a volver los retos de suscriptores Así que Espera a que suba el video en la Lotería Mexicana Y en ese video me tienes que dejar tu reto Coméntame tu reto que quieres que haga en ese video Porque A partir de El domingo O sea, a partir de mañana Si lo estás viendo en Youtube O a partir de No sé qué día Si lo estás viendo en Facebook Pero Vuelven los retos de suscriptores Así que Vea los videos de Lotería Mexicana Bueno, al que voy a subir hoy O sea, al que voy a subir después de este Y comenta tu reto Porque lo voy a estar haciendo Otra vez A partir de mañana O a partir de mañana O a partir de lunes Pero de que vuelven los retos de suscriptores Vuelven Así Yo sé que les encantan esos videos Y Ay, ese gallo Y tienen muchísimo apoyo Así que Estamos de vuelta con esos retos, amigos Aprovechen el momento Porque a lo mejor el día de mañana Pasado mañana Digo Ya no quiero hacer esto Esperemos que no Esperemos que no Pero Por el momento lo tenemos Hay que aprovecharlo Doblamos esta Y nos llevamos 560 pesitos Recuperamos todo 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 lo tenemos de vuelta Uy, fresa Pensé que iba a salir la fresa A ver si puedo doblar dos veces No, siento que va a ir a la derecha Ay, sí lo gané Otra vez a la izquierda A ver qué Dale, dale Ahí está Uy, venga amigos Nos llevamos 200 pesos Con esos 28 pesos Creo que eran O 20 No me acuerdo cuánto era de premio Pero logramos casi 200 Ve nomás 192 pesitos Es increíble Este truco De doblar premios Es increíble El truco De doblar premios Muchísimas gracias A la persona Que alguna vez Me lo dijo En los comentarios No me acuerdo De tu nombre Pero gracias En serio Es el mejor truco De mi vida Doblamos, doblamos, doblamos Venga Vamos otra vez a la derecha Parece ser que sí Parece ser que sí Hija de madre Hija de madre Ni modo No pasa nada amigos Todavía tenemos buena ganancia Bueno 96 pesitos de ganancia Pero lo bueno Es que no la estamos perdiendo No nos hemos sacado Ni una fresita ¿Verdad? No nos hemos sacado Las fresitas Esperemos que nos salga Esta de acá El bonus está Muy bueno Y cuando lo hacemos En apuesta De 100 pesos Vale muchísimo Más la pena Cuando le hacemos Apuesta máxima No vale muchísimo La pena O sea Sí vale la pena Obviamente Siempre va a valer la pena Pero cuando le apuestas Menos Y te sale ese bonus Es Es lo mejor Y principalmente este Este vale más la pena A ver un rebote ahí Bien 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 Hubiera preferido otro Pero gracias Ya nos está bajando Ya nos está bajando Ahí está Nos llevamos unos 77 Muy buenos Ah por cierto Ayer vi un comentario De una chica De una chica Perdón Que me decía Que como funcionaban Estas maquinitas En cuestión de decirme Porque a veces digo Me salió un premio mini Me salió un premio grande Me salió un premio Uy increíble premio Mira este es un premio grande Me salió Hay premios minis Medianos Y grandes Entonces te voy a explicar O para todos ustedes Les voy a explicar Los que no sepan Los minis Yo los considero Los que son Mira Aquí se puede ver Que este Es igual a este Pero este es más pequeño Este de acá Por un peso Que le apuestes Te va a dar 10 pesos Pero este de aquí Por un peso Que le apuestes Te va a dar Nada más Dos pesos Entonces esa es la diferencia Entre un premio mini Y un premio mediano O grande Los grandes Son los que están De este lado O sea Los que están Los que son Tres Uy fresa Casi Los que son Tres a la izquierda O sea De a medias Para acá Son grandes Nos van a pagar Mínimo Veinte por cada peso Los que están De a medias Para la derecha Son Pequeños Premios Normales Digamos Y te van a pagar Mínimo Diez pesos Te pueden pagar Diez Quince O veinte Depende de la lucecita Que caiga aquí Así como estos Te pueden pagar Veinte Treinta O cuarenta Depende de la lucecita Que caiga La ruleta No es solo De aquí arriba La ruleta También tiene que ver Aquí abajo Tiene que ver Si te lo va a pagar Por diez Por quince Por veinte Por treinta O por cuarenta Esa es como Una segunda ruleta De las maquinitas Y todas las maquinitas Lo tienen Hay gente que piensa Que si caen los setenta y siete Te lo tiene que pagar Por cuarenta Te lo paga Depende de la lucecita Que salga aquí abajo Así que pues Para que se vayan enseñando A jugar maquinitas La manzana Siempre te va a dar Cinco pesos Así que La manzana Pues no es Ni pequeño Ni mediano Ni grande La manzana Es una manzana Y el bar Pues te va a pagar Cincuenta o cien Ese siempre te lo marca Ahí arriba Muy buen rebote Pero Ya nos está yendo mal Amigos Tenemos mil exactamente Esa fresita Ya tiene que salir Esa fresita Ya tiene que salir Venga Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Estamos volviendo A Esta maquinita Y tiene que recibirnos Muy bien O sea La jugamos ayer Y la jugamos todos los días Pero me refiero a que estamos volviendo Hoy Pude no haber venido Contigo Pero decidí Sí venir Así que Trátame bien Eso es todo Ven amigos Les tenemos que hablar Bonito Bueno Bonito Y como tiene que ser Les tenemos que hablar A lo que es Para que se porten bien Y nos den premios No te me pongas así agresiva No te me pongas agresiva Que Eso es todo Así me gusta Así me gusta Es más Mira Me lo vas a dar Sí o sí Eso es todo amigos No te lo puedo creer Lo alcanzamos a sacar Doblamos Y lo vamos a doblar otra vez Uy Viene nomás El premiazazo Que lo llevamos ahí 960 pesos Con uno grande Con eso Recuperamos Todo Y ya hasta Le estamos ganando Venga amigos Se puede No yo ya sentía Que estábamos Yéndonos para abajo Y no íbamos a subir Pero Mira 1600 Tenemos Bueno 1500 De hecho Exactamente lo que le echamos Exactamente lo que le echamos Es como volver a empezar Y eso que ya tenemos Casi 10 minutos jugando A ver si podemos doblar este Ay Es que se enojó Porque le di una patada Le di una patada Sin querer Es todo Por estirar mi pierna Ni modo No pasa nada Lo bueno que solo eran 28 pesitos Amigos Estamos bajando otra vez No siento que estemos En un buen momento Para jugarle Si llego a 1000 pesos Saben que mejor Me voy a retirar Porque No tiene pinta De que vaya a dar Buenos premios hoy Al principio Como comenzamos Bien Pero Si se fijan No me ha dado Ni una sola fresita En todo el juego Hija de su madre Si llego a 1000 pesos Mejor me voy a retirar Lo siento por ustedes Pero Prefiero retirarme Con una pérdida de 500 A terminar perdiendo Todo A ver Buenos robotes Otro Otro Bien Bien Estuvo muy bueno Amigos Si no me hubiera salido Ese A lo mejor Este hubiera sido El último tiro 216 pesitos Me quedan Voy a hacer como si Esos 1000 No los tuviera No puede ser No puedo creerte Verdad Que no me salga Ni una sola fresa Al día de hoy Ni una sola A ver Otro robote Eso es todo Ve nomás Mejor todavía Que una fresita Ve nomás Uno grande Uno mediano Y otro mediano Con eso ya le estamos ganando Mejor me voy a poner Límite de 1500 Así me voy retirado O sea me retiro Con lo mismo Que le eché Ni gané Ni perdí Pero nos divertimos Bastante Vamos a hacer un tiro más Y mira 1600 exactamente Le damos un tiro más Y a ver que sale Nada Nos salió una de acá A ver si lo puedo doblar Dale 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 No pares No pares No pares Para Eso es todo Lo doblamos amigos Vamos a hacer un tiro más Esperemos que sea una muy buena señal De que Las cosas van a salir excelentes Ay Que hice Que hice Que hice No sé que hice Pero lo voy a cobrar Antes de que pase otra cosa Excelente Tenemos un tiro más La estamos salvando amigos No La maquinita no quiere Que nos vayamos A ver si lo puedo doblar Con una vez que lo doble Con eso tengo Para hacer un tiro más Ya no quiso Ya no quiso Mira Vamos a hacer una cosa Tenemos Seis tiros De seis pesos Al bar Si nos sale Pues nos llevamos Otro Premio No te lo puedo creer Es como si lo tuviera planeado ¿Sabes? Es como si lo hubiera planeado De que Y aparte Nos sale el de cien No te lo puedo creer Lo que acaba de pasar Amigos No te lo puedo creer Lo que acaba De suceder Ven o man Nos llevamos Así por la tontería Por la pura tontería Nos llevamos Seiscientos pesos más Por andar diciendo A ver si de pura casualidad Me llega a salir el barecito Lo voy a poner de seis pesos Y no me arrepiento De haberle bajado la apuesta Porque a lo mejor Nunca me hubiera salido No 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 es cierto 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 Lo hubiera planeado Pero no lo tengo planeado Amigos Me iba a retirar Con mil quinientos Y por la tontería Nos terminamos retirando Con dos mil setecientos No puede ser el final Que acabamos de tener Amigos No puede ser No tengo palabras Amigos No tengo palabras Yo sé que ustedes También están impactados Igual que yo No te lo creo Dos veces El de cien Con seis pesos Amigos Ve nomás El premiazazo Espero les haya gustado Este video amigos Si o si Les tuvo que haber gustado Tienen que dejarme Su maravilloso like Por el genial Increíble Bar Épico Que tuvimos al final Espero les haya gustado Si fue así Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse a este bonito canal Sigan la página Y nos vemos En el próximo video Bye